Ya sabes realmente lo que es una enfermedad de transmisión sexual, sabes cómo evitarlos, sabes cómo llevar un tema de que tú tengas eso y tienes una pareja o que se te transfiera una enfermedad de transmisión sexual y la única persona con que has estado ha sido tu pareja. Qué difícil, ¿ah? Por eso lo invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y también del teléfono y obviamente escuchen las palabras especialistas que están con nosotros, el doctor Giorgio Karnakis, doctor en ginecología obstetricia. ¿Verdad? Y medicina reproductiva. Buenos días, bienvenido. ¿Qué conocemos, doctor? Y bienvenido por enfermedad de transmisión sexual. Para que la gente esté bien clarito. Primero, muchas gracias por la invitación en su programa. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son una serie de enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir a través del sexo vía vaginal, sexo oral y sexo anal. Eso es lo más importante. Entonces, el mecanismo de acción de estas mismas se va a ver, puede ser a los meses o hasta incluso al año. Por eso es importante hacer la detección temprana y los controles y sobre todo la asesoría a la pareja. Así es. Usted acaba de decir algo muy interesante para arrancar de una vez este foro. Hay enfermedades que no se presentan hasta después de ciertos meses. O sea, no sientes síntomas. Pero si, por ejemplo, yo tengo una pareja que es con la única pareja con la que yo me acuesto y yo me doy cuenta luego de un año que yo tengo una enfermedad veneria. Evidentemente, mi pareja es la que me ha transmitido esa enfermedad veneria. Pero, ¿qué hago en esta situación? Bien. ¿Cómo me doy cuenta que tengo esa enfermedad? Primero, hay que ser claro. Nosotros los médicos somos asesores. Apoyamos a la pareja. Yo no voy a ser un juez. Ese no es mi papel como médico profesional. Porque hemos estado en esta situación difícil en múltiples ocasiones. Y el punto es que empezamos a echar culpa. A no es que fue ella, fui yo. Y esto no se trata de echar culpa, sino es discutirlo de pareja. Y asesorar de una forma, por decirlo así, profesional. Y el punto es lo siguiente. Enfermedad veneria, primero, definirlo etimológicamente, viene de la palabra Venus, que es la diosa romana del amor. De ahí viene la palabra enfermedad veneria, para ilustrar a nuestra teleaudiencia. Pero es como contradictorio. Sí, es contradictorio. Pero bueno, el punto es lo siguiente. Encontramos esta enfermedad. Como bien lo dije, esto se puede incubar por meses o incluso años. Entonces, decir él es el culpable o yo soy el culpable, es pecar de imprudente. Está el problema, usted fue fiel o él fue fiel. Porque recordar, no es solamente el hombre. No es solamente el hombre. Se está viendo inclusive en muchas mujeres que también es infidelidad. Y lo importante es apoyarlos y asesorar de una forma pertinente. Esto es el efecto de un problema que viene de hace buen tiempo. Este es el efecto, que es la infidelidad. Doctor, una consulta. También primero creo que mi conciencia me dice que lo más adecuado primero es definir qué tipo de enfermedad veneria es la que tengo a través del examen correspondiente. Y dependiendo de esa enfermedad, es que yo puedo saber si es una enfermedad que se incuba durante muchos años para poder determinar si es de una pareja previa o si es una enfermedad que realmente pasa en el momento. Entonces ya vas a saber que es de tu actual pareja. Por ejemplo, el síndrome del papiloma humano es una enfermedad que puedes incubar por unos cuantos años. O sea que al determinar qué puede ser esa tu enfermedad, tú puedes asumir, tú puedes sacar conclusión que de repente no es de tu pareja que la adquiriste, sino de una pareja previa. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo y por eso, ese es el efecto de un problema. Y tengo que explicarle a la población porque me vienen muchas pacientes mías pensando doctor, ya yo tengo cáncer. Eso es falso. El virus del papiloma humano lo que va a hacer es una predisposición. Es más, les doy un dato. El 70 hasta inclusive el 80% de la población puede tener el virus del papiloma humano sin darse cuenta. Sin desarrollarlo. Exacto, el hombre casualmente lo puede transmitir a veces. Puede portar. Es que el hombre es el que lo transmite. Sí, pero obviamente también debe haber una mujer, pero el hombre lo puede tener de una forma latente y no manifestarse, que es lo que no pasa en la mujer actualmente, que la mujer sí lo puede manifestar. Claro está, ahí imagínense, hay aproximadamente 200 genotipos de virus del papiloma humano. Así que por eso no hay que estresarse ni alarmar a la población. Lo que hay que hacer es campañas de prevención, tener sus papanicolados o citología exfoliativa de una forma anual, dependiendo del caso de las pacientes y sus buenos controles con el especialista. Le iba a hacer una pregunta. Estamos hablando de esa enfermedad que, como bien lo dijo Andrea hace un momento, tú lo tienes y la única persona que has tenido ha sido tu pareja. Pero, ¿cómo saber de que lo que tú tienes es una enfermedad venera? Vamos a hacerle esto a la población, obviamente, que está viendo en televisión, aprovechando que está usted aquí, para hacerle qué síntomas tiene para saber. Pero es que hay muchos síntomas dependiendo de la enfermedad. Sí, veamos que diga el doctor, ¿cuáles son esos síntomas que tiene esa persona para saber de que algo no está bien en su cuerpo y de que ya empezar a hablar con la pareja? Sí, primero, por eso sí, se llama prurito, que es picazón, obviamente, secreciones vaginales. Hay que recordar que Panamá es un país muy húmedo y la mujer tiene mucha tendencia a tener secreciones vaginales por la humedad en Panamá. Entonces, dictaminar si esto persiste, porque lo que uno empieza es a darle tratamiento, ya sea óvulos vaginales. También es importante tratar a la pareja de un inicio, porque no podemos pensar, ah, no es que es virus del papiloma humano o es una o es la otra. Lo primero tenemos que empezar de lo más simple a lo más complejo. ¿En qué sentido? Viene por una infección vaginal o por una picazón, eso es lo primero, y se le trata. Si esto persiste, entonces ya hay que ir investigando, pero se trata a ambos, porque obviamente, por decirlo así, si es un hongo, obviamente, si yo la trato a ella y no lo trato a él, sería bien. Se vuelve a pegar y sigue el círculo así. Uy, tenemos una llamada, doctor. Uy, muy interesante. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo amanecen? Bien, gracias. Me encanta ese ánimo. Sí me iba a decir, me querías dar palabras de la boca. Gracias. Gracias, Juliamar. Sí, mira, lo que pasa es, como lo explica el doctor, cuando yo conocí a mi esposo, yo no tenía ningún tipo de enfermedad. Luego de seis meses, más o menos, y se lo cuento como una anécdota, nos dio herpes genital. Entonces, nosotros lo que tomamos fue la decisión de ir al médico, y el médico lo que nos explica en ese momento es que fue debido a que alguno de los dos en algún momento tuvo una pareja que pudo haber tenido la enfermedad y no se nos refleja en ese momento. Entonces, nos manda tratamiento, tomamos los tratamientos como se debía, obviamente el doctor dice, esto no se cura, más sin embargo se puede tratar. Entonces, ya prácticamente tenemos siete años, tenemos familia, tenemos un niño, y todo ha seguido a normal, nunca lo consideramos ninguno de los dos como una infidelidad. Exactamente, y eso es precisamente lo que yo quería decir, que no necesariamente al adquirir una enfermedad venería quiere decir que tu pareja está siendo infiel, porque hay enfermedades que se incuban con mucho tiempo de anterioridad, y lo que hizo ella es lo correcto, ir al médico con tu pareja para establecer primero que es lo que es, doctor, cuente. Primero, déjeme felicitarla por esa buena contribución, porque lo importante es comunicación de pareja, tienen que ir ambos, lamentablemente viene solamente uno y empiezan las dudas. La negación también. Negación y sobre todo también la misma gente alrededor empiezan a decirle cosas que a veces no son ciertas. Acuérdense que existe ahorita mismo el doctor Google, empieza a buscar... Claro, la automedicación, doctor. ¿Algún consejo final ya para terminar? Pero esto me necesita parte dos, porque quedó muchas cosas inconclusas y es un tema muy amplio. Para decirle a nuestros amigos televidentes que, bueno, una conclusión de su parte profesional y obviamente la parte social. Primero, espero que haya otra parte, la verdad que es un tema muy complejo y amplio, pero sobre todo importante, comuníquense como pareja. Ahora, estos son efectos de, por decirlo así, ya sea de infidelidades o de parejas anteriores. Importante es ir como pareja, tratarse si es necesario y comunicarse entre ustedes. Tienen una vida por delante, existe el amor entre ustedes. Importante, si existe algo, tratarlo. Sobre todo, prevención. ¿Y cómo vamos a tener esa prevención? Ir a su médico correspondiente, ya sea la mujer a su médico ginecólogo, en un futuro también el hombre, también a su médico urológico. Y hay que cuidarse, tenemos que tener más campañas de prevención hacia la población para que podamos tratar esto. Porque lo que estamos viendo hoy en día es el efecto y eso es lo que no queremos al final. Muchas gracias doctor, de verdad que es un tema bastante interesante y usted en la casa, como bien lo dijo el doctor hace un momento, vaya constantemente a su doctor de cabecera y olvídese del doctor Google, porque ni un caso es igual a otro. Gracias por estar con nosotros. Muy atento. Vamos contigo.